Tequila Promotions y Empresa P.I.B. presentan Este sábado 9 de mayo El Coyote Ismán de Tierra Santa Anuncian el El Coyote En el antro de moda Favela 62 El Harford con Arica El Coyote Informes y reservaciones 860-953-8660 Y 203-715-8745 Cupo limitado Boletos en lugares de costumbre Presentación del Coyote 11 de la noche Llega temprano ¡Gracias!